Muy buenos días a todos, hoy estamos a 18 de julio de 2022, excelente inicio de semana, quédense conmigo porque vamos a platicar de cuatro noticias muy interesantes. Iniciamos con alguien que pues ustedes saben que hay varias personas que ya decimos que son hasta pues elefantes políticos, bastante algunos raquíticos. ¿De quién estoy hablando? Pues de Gilberto Lozano, quien ya no sé cómo decirle, pues ningún opositor lo toma en serio y ahora sale una vez más a decir lo siguiente, que todo lo que él ha dicho del presidente se ha cumplido y que Joe Biden va por AMLO y por Barlet. Miren nada más. Soy Gilberto Lozano de Frena y como en los últimos TikToks que hemos estado anunciando, ocurre lo que habíamos pronosticado. Hoy es capturado en Huachochi, Chihuahua, Rafael Caro Quintero. Eso fue lo que le avisó el señor Joe Biden a López. Y viene una cadena de capturas donde probablemente se ha incluido Manuel Barlet y el propio López Obrador, porque vuelvo a repetirte, ya está claro que ya llegó al procurador de Estados Unidos la necesidad de presentarse ante la Corte Federal por delitos a la seguridad nacional de los Estados Unidos por parte de López. Se acabaron los abrazos. Se acabaron los abrazos y eso fue lo que le dijo el señor Biden. Eso fue la forma en que dejó completamente embarrada la silla en la sala oval, el señor López. Estamos viendo la caída, no del halcón negro, como fue el tipo de helicóptero que se perdió en esta zona de Mochis de la Marina. No, lo que estamos viendo es ya el completo descubrimiento de un hombre que fue patrocinado durante mucho tiempo por el crimen organizado y que hoy los Estados Unidos están actuando con todo. Así es que amigos, se sigue confirmando lo que Frena te había venido diciendo. Dios te bendiga, Dios bendiga México. ¿Cómo ven a Gilberto Lozano? Pues una vez más demostrando de qué está hecho. En otras noticias, pues esta sí es una que les va a arder a los opositores. Pese a la crisis mundial, empresas siguen llegando a nuestro país y siguen invirtiendo. En este caso, Nestlé invertirá un 50 por ciento más con el presidente Andrés Manuel López Obrador que con otros sexenios. Pues no que el presidente estaba espantando la inversión privada. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que se sigue haciendo inversión en nuestro país y que mejor manera que hacerlo que con conciencia. Fue porque la empresa decidió acelerar recursos que tenía previstos inyectar en 2023 con el fin de ampliar las instalaciones y modernizar diversos procesos productivos. Esto dijo ante la nueva planta que acaba de abrirse en Veracruz y que posee una tremenda inyección de capital a nuestro país. Queremos que siga entrando ese tipo de inversión, tanto nacional como internacional. Y una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues calla bocas. Otra de las noticias importantes, pues Jesús Zambrano asegura que pues Ricardo Monreal podría competir por nada más y por nada menos que la presidencia de la República en 2024, pero con el va por México. Jesús Zambrano, ustedes lo ven ahí en la fotografía porque muchos de ustedes pues no lo conocerán porque ya se ha vuelto bastante irrelevante. Dijo que Ricardo Monreal podría ser un gran frente para la elección 2024. Dijo que no cierra la posibilidad de que el coordinador de Morena sea el candidato de la alianza y dijo no hay por qué cerrar ninguna posibilidad de que esto suceda y que ellos tomen sus propias decisiones en el momento que lo consideren. Nosotros estamos impulsando un proceso de confluencia. Tenemos que armar una plataforma y no es que nosotros vayamos a aceptarlo de regreso, sino que estamos hablando de la posibilidad de confluir en una gran coalición, en un gran frente. ¿Qué les parece? Miren nada más. Pues ya con eso se terminaría de hundir Ricardo Monreal. Y hablando de Ricardo Monreal, pues él también mencionó que si en Morena le llegan a ofrecer la candidatura de jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues no se lo tomaría nada bien y dijo que no está buscando ningún puesto de consuelo. Dijo que pues ante estas especulaciones que le están dando al coordinador del Senado, él no busca ningún premio de consolación ni acomodo personal. No estoy buscando un puesto de consuelo, de acomodo personal o un puesto de compensación. Es muy digna la Ciudad de México. Es muy digna. Es una responsabilidad enorme. Es un lugar que quiero mucho aquí vivo, pero yo no estoy en ese proceso. Pues prácticamente dejando en claro que él quiere ir por la presidencia de la República. Esta es toda la información que les quería compartir. Díganme en los comentarios cuál fue la nota que les pareció la más interesante y qué opinan de ella. Les digo que le den una manita arriba al video. Suscríbanse y déjenme pues ese comentario. Les mando un beso muy muy grande, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en la tarde con muchísima más información. Bye bye a todos.